hola hermosa bienvenida a mi canal esta semana me viene por aquí a este gimnasio que se llama y vengo a hacerles una rutina de cuerpo completo así que preparadas porque vamos a quemar grasita y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué les pareció esta rutinita? ¿Verdad que? Uy, quedamos bien mamacitas. Así que, oiga, tenemos una seguidora esta semana. Oye, este teen está durmiendo. ¿Dónde están mis pollitos? No olvides de suscribirte a mi canal, darle a la campanita y dejarme un comentario en la parte de abajo. Dime, ¿qué otra parte de tu cuerpo quieres que trabajemos? ¿Y a qué lo hacemos? ¡Chau!